Están sacando un videíto ahí en el camino, paséganos a papi que nos lleguemos. Verá cómo está la ambulancia papi, que no puede ni pasar. Verá cómo están todos los sitios, todos llenos de nieve. Increíble. Las calles. En la calle, cómo está el señor, una brisa. Está ahí todín. Verá la montaña de nieve. Estamos caminando en el medio de la calle. Ayúdame. Ayúdame. Vamos a hacer el aviso. ¿Mm? Chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!